¡Nos hemos quedado alucinando! ¡Esto es impresionante! ¡Mirad las niñas que vienen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola Twinis! Yo soy Raquel y yo soy Elizabeth Y bueno, 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 por fin estamos de vacaciones Y estamos de vacaciones en Magic Natura Resort Sí, de la cadena Magic Costa Blanca Y todo esto está ubicado en Venido Y bueno, esto es una pasada, tenemos las pulseritas Todo ultra incluido O sea que tenemos bebida de la primera marca Bucé, tenemos hasta servicio de pizza en el jacuzzi Porque bueno, ahora vamos a enseñar la caballita donde estamos Sí, sí, aquí hay jacuzzi y hay de todo Esto es una pasada Además, soy líder en vacaciones en familia Y como nosotras somos A mí, claro, a mí ya me habían hablado bastante bien Pero bueno, cuando hemos llegado nos hemos quedado alucinando ¡Esto es impresionante! Y bueno, espérate, yo creo que se me nota en la cara Vamos a decirle que tenemos entradas A Terra Natura, a Aquanatura Entradas delimitadas Es una pasada Así que bueno, esto está... No vamos a decir más nada Y vaya a verlo con vuestro propio ojo Sí, sí, nos vaya a acompañar Y bueno, primero queremos que veáis Dónde están las niñas Mirad las niñas ¡Hola chicas! ¡Hola chicas! ¡Hola! ¿Cómo lo estáis pasando? ¡Muy bien! ¡Lo voy a dar un chapuzo! ¡Venga! ¡Mira, mira, Daniela! ¡Wow! ¡Tú también! ¡Madre mía! ¡Qué bien chicas! ¡Mira, mira, mira! ¡Ve cómo bucea! ¡Muy bien! Y ahora... ¡La cabaña! ¡Venga, vamos! ¡Mirad! ¡Qué chulo! ¡Con el código! ¡Muy bueno! ¡Madre mía! ¡Parece magia! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ahí estamos sentadas! ¡Ahí estamos sentadas! Y mirad, mi cabaña es aquella de allí, ¿vale? Mirad, nos vamos a asomar por aquí para que la veáis Yo también tengo jacuzzi, ¿eh? ¡Hola, mamá! Mirad qué chula esa es, mi cabaña ¡Mira! ¡Bueno, bueno! Decir que esto está inspirado en la polinesia ¡Wow! ¡Vamos! ¡Elisabeth! Que ya no tenemos que ir a la polinesia que ya hemos venido ¡Yo ya! Mira qué cerquita Mirad, el saloncito ¡Está súper chulo! Tenemos un pantallón que no veas y luego, aparte, mirad, tenemos una mini cocina que esto viene súper bien si tienes que calentar, por ejemplo, un potito, leche tenemos infusiones, bueno, tenemos hasta una mini neverita ¡Que sí, que sí! ¡Súper chulo! Y mirad, esta... Bueno, espérate, vamos a enseñarle por esta parte de aquí, mirad ¿Veis? Esta es la habitación, ¿vale? principal ¡Mira qué chula! Está súper, súper chula ¡Hala! Mira Y bueno... Espérate, vamos a enseñarle esto, mira qué bonito ¡Qué! Está precioso, muchísimas gracias, qué detalles han tenido Por aquí este es el súper, venga Cuarto de baño que da a la habitación principal y a la habitación de los niños Me siento una papata Para acá, para acá, venga Venga, vamos Luego, el súper plato de ducha Y vamos a la habitación de las niñas Y las niñas se han vuelto locas cuando han visto esta litera Esta litera que tiene... Una tele Aquí también Bueno, aquí hay tele, en el salón, en el cuarto de los mayores Y en el cuarto de los mayores Vamos, que tenemos tele por todos lados Y bueno, es una pasada de mirar a las niñas, mira, mira Mira a mirar a las niñas ¡Hola! Mira, Arpini, qué pasada Está súper chulo ¡Guau! ¡Cómo mola! Los animales de fondo, mira qué chulos ¿Se ven los animales allí? Y mira, hay algún circulo, mamá ¡Hala, cómo mola, eh! Tengo a asomarlo A ver ¡Guau! ¡Qué callejita! ¡Guau! ¡Qué callejita! ¡Qué callejita! ¡Está chulísima! ¡Mirad, Twini! ¡Ese parquecito da el chiquitito con todas ganas, chicos! ¡Es por la Martina! ¡Sí, la Martina, que es tuya! ¡Con un alejante, mira! ¡Hala! ¡Cómo mola, ¿no? ¡Vamos donde quiere Martina! ¡Es que ayer lo vi un señor! ¡Por Dios! ¡Y lo vi un señor! ¡Mira! 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 ¡Chuli! ¿Te gusta Martina? ¡Mira! ¡Otra! ¡Es Dumbo! ¡Dumbo! ¡Cuidado! ¡Ay, madre mía! ¡Oh, qué bonito el elefantito! ¡Mirad, esto es lo mejor! ¡Mirad, esto es lo mejor! ¡Es que estamos en plena naturaleza! ¡Además, mirad! ¡Mientras las niñas se bañan, nosotras podemos estar aquí sentadas, eh! ¿Sabes? ¡Siéntate! ¡Mirad! 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 Y aquí las vigilamos súper bien! ¡Mirad! 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 ¡Qué chula! Con los paraguitas de colores. Y bueno, esta es la zona donde están las tiendas, los restaurantes y los restaurantes temáticos, como el italiano, el de carne exótica y bueno, esto es una verdadera pasada. ¡Mirad! ¡Mira los patitos! ¡Mira Martina! ¡Mira Martina! ¡Mira Martina! ¡Mira los patitos! ¡Mira Martina! ¡Mira su patito hacia abajo! venga chicas entra vamos a porque te puede coger esto para darle de comer a mí tiene un flamenquito y y y y y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué, Elizabeth? Chicas, ¿qué estás comiendo? Yo, una ensalada que está súper rico, huevos duros y bueno, me voy a comer también este pescado que lo voy a probar. Que dice la tira que está muy rico. está riquísimo todo es que todo el plato que yo me he preparado y espinaca arroz pastel de patatas bueno tú y ni mirar acabamos de salir de escena mira 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 después soy yo la que come después de ir a la que con la fila o más pillado y te he pillado de pillado y bueno el carrito al helado a mirar que esto me lo comió yo cuando era chiste y que me encanta que yo no la deja hablar pero y tú para la dieta es donde te la de mí como baila baila tomando que marcha bueno pues yo creo que ya podemos despedir una auténtica una auténtica pasada es súper recono recomendamos a todo de verdad nosotras esperamos así que el vídeo de hoy está de este vídeo no olvides darle un like suscribiros a los canales aquí y aquí activar la campanita y hasta el próximo vídeo adiós